En un momento en esa luz, para muchos y muchas, y ve no sólo a un hombre joven, como un presidente electo, ve a una mujer distinguida y afroamericana, como la primer representante afroamericana del continente en esa posición, ve a un educador que inició su carrera en una escuela unidocente rural. Sí, ciertamente tenemos grandes retos y nos corresponde hoy trabajar muchísimo para resolver los temas fiscales del país, la seguridad ciudadana, el desempleo a través de todo el territorio nacional, para liderar materias de cambio climático, necesitamos darle sostenibilidad a nuestras instituciones democráticas y de justicia social, como la seguridad social, y modernizar aquellas instituciones que nos hicieron líderes y que tienen el potencial de proyectarnos al futuro, pero que hoy también debemos transformar con valor. Pero para lograrlo, necesitamos trabajar duro, necesitamos la sensatez, necesitamos el valor de tomar las decisiones y el valor de hacer los acuerdos necesarios para que esas decisiones lleguen, tal vez no al puerto ideal del individuo, pero sí al mejor puerto para la colectividad. Mi oferta hoy es la misma del inicio y será la de los próximos cuatro años. Trabajar, trabajar y trabajar, y que viva Costa Rica, y que viva mil veces y por siempre Costa Rica. Gracias. 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 Gracias.